Lamentablemente, Julián, buen día compañero, que la lluvia haya sido un motivo para que un camión trasgranado, que por lo que me contaste, Nandini Ojo y Nacuri, estaba vacío, chocó primero contra un automóvil y después tumbó sobre Ruta 3, ahí a la altura de la ciudad de Limpio. Buen día Julián, contanos un poquito qué pasó. Don Oscar, compañeros, muy buenos días. Este accidente ocurrió aproximadamente a las 2.40 de esta madrugada sobre la Ruta 3, kilómetro 21, en la ciudad de Limpio. Y de acuerdo al informe, este trasgranado estaba transitando presumiblemente a una alta velocidad, cuando en cierto punto, aparentemente por el asfalto mojado, es que el conductor perdió el control e impactó contra un automóvil rojo que iba transitando frente al mismo. Debido a esto, es que el camión de gran porte terminó tumbando a un costado de la ruta y el móvil más pequeño, de menor porte, terminó impactando contra una baranda de hierro. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes para constatar la situación de ambos choferes. En este caso, el del camión de gran porte terminó ileso, sin embargo, la mujer que iba a bordo al mando de este vehículo rojo, terminó con serias lesiones, por lo que tuvo que ser llevada hasta el hospital de IPS de Mariano Roca Alonso. Vamos con lo que nos decía el suboficial mayor, Joel Ayala. Tuvimos un caso de accidente de tránsito, con daño material y una persona lesionada. Aparentemente, el camión trasgranado venía circulando sobre la ruta 3 y el automóvil Hyundai, que venía frente del mismo, a la altura del kilómetro 21 de la ruta 3, tuvieron un percance. Sufriendo aparentemente lesiones la conductora del automóvil Hyundai, siendo derivado por los bomberos voluntarios de limpio hasta el hospital IPS de Mariano Roca Alonso, para su asistencia médica. El trasgranado chocó por la parte trasera del automóvil Hyundai y eso le hizo perder el equilibrio, la dirección. Sí, la dirección. Y allí también el trasgranado perdió el control y fue ahí tomó. Sí. Se volvó.